eso es lo que están buscando hacer eso es fulano acaba con vengano ciclano invita a hacerse hacerse caballero que locura con un video del Micha que expresa su profunda decepción por la desunión que existe actualmente en el género urbano que tu crees de eso? que tu crees de esa decepción del Micha está molesto porque hay desunión en el género urbano él tiene cara de salir en un video decir que él está molesto por eso dice que además está molestísimo es que no se pone al lado de nadie que siempre está en contra de todo incluso está en contra de que nosotros hablemos molesto muy molesto molesto muy molesto dice que estoy muy molesto y que la culpa tu sabes quien es tuya Tuti dice que tu es la culpa para que todos ustedes los dueños de páginas echan a fajar a los artistas y que ustedes tienen la culpa de todo y que si el Tiger y el Chulo se caen a besos va a ser responsabilidad de los dueños de las páginas de Facebook y de Youtube que son los que ponen esos títulos ok ponlo ahí para ver si lo partimos la mitad de ahora para que no hable mal lo que no tiene que hablar dale vamos allá vamos allá vamos allá échate esta yo no sirve de estarme metiendo en las cosas de la gente soy un tipo de tal pero hay algo que está pasando que no me estoy sintiendo bien con eso todas las redes sociales todas las redes sociales están alimentando problemas del Chulo y del Tai del Tai y del Chulo todas las redes sociales están alimentándolo y fulano barra mengano ciclano le canta jugada ciclano ciclano acaba con todos los nombres de esos que suben ciclano acaba con mengano cajadero yo voy a hablar de algo se le da las casas y los cementerios están llenos de gente que se ve andea por la emoción si no te me entiendan hoy Nochebuena estoy haciendo esta esta directa no soy de estar suave pero no ya no puedo más no hablar no decir lo que yo estoy viendo porque ahorita pasa una desgracia en el género ¿me entiendes? ningún muchacho esto que está atrás de una cámara ni de eso ¿me entiendes? va a regresar la pérdida que hay en el género o lo que vaya a pasar en el género al final es uno muestra y uno preso o uno para el hospital y el otro preso aquí todo termina en preso ponle una pausa un momentito ahí dispara ¿tú sabes cuál es el problema de este colega? que él no se acaba de adaptar a este sistema porque ellos se mudan para un país como este y no se acaban de dar cuenta de que aquí toda persona que tenga un teléfono una cámara tiene el derecho de criticar todo lo que se hace público obviamente porque el problema porque el problema ¿tú sabes por qué tú no sales en el gordo y la flaca? porque usted no es nadie espérate porque usted no es nadie tú no sales en el gordo y la flaca porque tú no eres nadie no, no, no ni en primer impacto tampoco déjame decirte usted fue usted fue usted fue a la fiesta esa que le hicieron ahí hace unos meses atrás que hicieron gente eso ni eso porque usted lo llevaron o porque se coló tú no sabes si se coló porque andas arreindado Emilio Estefan si no usted no pisa ese lugar tú te iba a ir ahí lo mismo y se coló tú te has insultado el problema que tienen que darse cuenta que todos ustedes lo hacen público ¿ustedes están mal de la cabeza o qué? pero ¿por qué quererle echarle la culpa a mi hermano Tuti? ¿por qué quererle echarle la culpa a los youtubers a los influencers de difundir el contenido que ellos mismos crean? porque las polémicas no las creamos nosotros las polémicas las crean ellos y nosotros lo único que hacemos es debatirla darle difusión analizarla verla reírnos es lo único que hacemos ¿sabes? no y déjame decirle otra cosa más tienes que darte cuenta de una cosa este trabajo que se hace en redes sociales se le llama periodismo independiente aquí se investiga aquí se mira aquí se contrasta información aquí se averiguan todas las partes aquí se conversa con las dos partes para tener la verdad completa esto es un trabajo periodístico aparte de eso el mismo los otros días estaba gritando gritando el Otago la pájara tú misma pájara odio a la gente de Miami él no estaba los otros días en una gritería ¿quién obligó al Misha a salir en esa gritería que tenía los otros días alrededor? quieres tapar quieres tapar tu doble moral quieres tapar tu doble moral tratando de hacerte el buen tipo el que quiere la paz mundial así de hacer tú no has creado nada mi hermano tú lo único relevante que tienes tú se llama gerente ya está si la gente le preguntan a Misha una canción de Misha lo primero que te van a decir es gerente ya no se acuerdan de más nada y gerente no de gerente de Yuma gerente de allá de Cuba eso es lo que lo que le implica más todavía con el gerente teniente teniente abre la puerta de par en par tienes que darte cuenta que si tú no quieres que la gente hable nada de ti ni que hablen nada de la gente de género no lo hagan público mientras ustedes sigan haciendo las cosas públicas aquí se les va a seguir reaccionando ustedes no son nadie para decirle a los youtubers que no reaccionen porque esto es como si fuera un periodismo pero es que al final de la jornada eso es lo que él quisiera es lo que él quisiera que ningún youtuber reaccionara que ningún youtuber dijera nada para él y toda la banda de mediocres como él sigan haciendo y deshaciendo y engañando y mintiéndole al cubano porque eso es lo que han hecho ellos toda la vida mientras no había internet ellos tenían al pueblo de Cuba entero engañados haciéndose los pegados los de las cadenas los de los carros haciéndose los tizas los buenos tipos los buenos hombres y claro obviamente al no ver internet nadie sabía que eran unos unos nada nadie sabía que era que esta gente eran unos mediocres unos mentirosos unos bajos unos sucios unos inmorales obviamente el internet lo que hace ahora mismo es ponerlo a todo ello en evidencia y eso es lo que él le teme aparte de eso te digo más hermano usted usted tiene todo lo que tiene porque usted salió de allá para venir para acá con toda su familia hacer dejar de descaro hacer mi hermano le temen tuti tuti le temen a estar expuesto ok ellos quieren hacer y deshacer como si fueran personas comunes y no tener ningún tipo de 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 impacto social ya me entiende eso es lo que realmente quiere este tipo como el micha quieren hacer cosas y pasar desapercibido y no puede ser aquí o actúas bien o sale tu foto en la prensa directamente te voy a dar una mala noticia michael te voy a dar una mala noticia muy mala noticia ay por tu madre mientras nosotros tengamos internet una cámara para transmitir usted está embarcado tiene que meterte carnicero cada vez que cada vez que usted haga algo público aquí se le va a poner y se le va a decir lo que se le tiene que decir yo mira el tuti te dio una mala noticia yo te voy a dar un consejo sabes no sé si el tuti estará de acuerdo conmigo mientras tengamos cámara internet y plataforma tienes que meterte a carpintero un buen consejo si tú no quieres salir tú no quieres que tus fotos salgan en la prensa métete a carpintero métete yo que sea periodista no sé hacer el lato humano el que te ponga a trabajar en la oficina esa con él ahí repartiendo billeticos a la gente que hace falta y ya está y nadie habla de ti una pinchita de lo que sea cualquier cosa sabes ahí contando billetes yo que sé moviendo papeles moviendo mira tú podrías ser bueno en esto moviendo trastes moviendo trastes de un lado para otro sabes ahí ahí y ahí así bueno el micha anda moviendo trastes el mueve trastes coja coja como se llama a y a toda esa gente sabes y tú los mueves aquí para allá como estamos hablando de trastes tú sabes el mueve trastes el mueve trastes empieza a mover trastes de la derecha para la izquierda y de la izquierda para la derecha mientras tú seas figura pública y sigas saliendo públicamente a hacer declaraciones y a hacer tu arte para decirte de alguna manera para que no te ofenda tampoco mira lo que dice mira mira lee lo que dice michel lee lo que dice michel que dice michel ahí mira lo que dice michel michel lo mató rápido sabes exacto pero uno tiene huevo para hacer eso dice ahí que haga lo último que hiciste en cuba fue ir y comprarle botella de alcohol a la gente alcoholizar más al pueblo más al pueblo colaborar con la destrucción del ser humano en cuba dice michel bravo para la gente de facebook que no lo está leyendo dice michel bravo que haga como como seidi que se ponga a regalar cartones de huevo en cuba yo creo que eso sería algo positivo algo positivo directamente que el micha pudiese hacer en vez de estar hablando en vez de estar hablando tanta porquería directamente en las redes sociales el micha lo que tiene que tener huevo para ir a cuba a repartir huevo que se ponga a repartir huevo con el boricua chivatón ese que llevó ahí a cuba el otro el otro lambón ese directamente ahí sabes que de verdad que dan vergüenza y dan pena que cuba una dictadura hacer tú y tu manager no se la vende que ustedes tienen bastantes billetes bueno utilicenlo en esas cosas real nada en eso no lo van a utilizar vamos a seguir viendo la directa del micha en el momento dos artistas talentosos dos dos gente que lo que están viviendo de la música y tratando de salir adelante en este país están viéndolo para donde está cogiendo la talla y la gente está alimentando la vida como andan ya las cosas no que hay la gente alimentando esa talla toda esta vida eh mi hermano alguien tiene que joder no ah no sé los problemas no se ponen viejos ya no no tienen problema tienen problema no alimenten malas tallas no alimenten malas tallas ¿qué? así pasa la desgracia y pasan las cosas déjense de tanto descaro los cubanos de la red traten de de crear de darle tú sabes darle un cariño a los artistas llevarlo a otra talla ustedes quieren ver a todo el mundo preso quieren ver a todo el mundo fajado quieren una talla tú sabes para usted buscar su dinerito y para tracer ese tanto descaro es que nadie quiere ver a nadie nadie quiere ver a ningún artista fajado brother ¿sabes? nadie quiere ver a ningún ¿qué gano yo con ver a ¿qué gano yo con ver al Tiger fajado? a ver con el chulo tú has visto a Tiffany decirle al chulo dale cállate en la madre el Tiger tú has visto a Tiffany decirle cállate en la madre el chulo en ningún momento en ningún momento en ningún momento tú estás hablando mi hermano cada vez que haces un video de esto quedas más en ridículo todavía y quieres hacerte tanto el hombre y tanto el varón y lo que estás haciendo es un papelazo cada vez que prendes la cámara de tu teléfono tenemos que darle un título un título al Micha el ridículo del año algo así al Micha hay que hacerle algo porque de verdad que no se cansa de hacerle ridículo el ridículo del año cada vez que prendes una cámara este tipo que cosa es eso hermano si son ellos los que están cagando en la madre uno con el otro ¿por qué tú no hiciste este video de ellos dos? no porque es más fácil es más fácil culpar a quien realmente no tiene la culpa ¿sabes? es más fácil decir la culpa es de los influencers y de los youtubers que crean la polémica como si nosotros enjipeáramos al Tiger y al chulo a esto ahora mismo yo te voy a poner una controversia del enano y del adversario ok más para adelante yo te voy a poner una controversia del enano y el adversario y ahora tú dirás fui yo el que le dije al adversario súbete a la directa hazla directa fui yo el que le dijo al enano súbete hazla directa ellos tienen su desaveniencia y han encontrado en las redes sociales una forma de alguna manera positiva para solucionar sus problemas y es mejor que sea así a través de redes sociales y que no sean vivos en la calle que se metan una galleta o se den un tiro o lo que sea ¿sabes? yo lo veo así de esa manera ahora ellos lo hacen público ellos lo hacen público ellos el Tiger tiene el número de teléfono del chulo y el chulo tiene el número de teléfono del Tiger si el Tiger no quisiera que esto estuviese en todas las plataformas digitales el Tiger llamaba al chulo por privado ¿por qué no lo llama por privado? ¿por qué no pide el teléfono del chulo por privado y lo llama por privado y arreglan sus cosas en privado y nadie se entera? una pregunta que yo me hago cuando tú lo haces público la directa que tenía que haber hecho el Micha era diciéndole oye a Ceres el Tiger oye fulano el chulo Ceres nos formen más esto aquí es público que la gente lo está viendo ¿sabes? resuelvan eso por privado ¿por qué tú no haces eso Ceres? ahora viene a echarle la culpa a la gente que está poniendo lo que ellos están poniendo en público él no tiene contenido él no tiene ahora mismo nada de que hablar directamente es más fácil salir a echarle la culpa a Tercero que es lo que él ha hecho siempre es lo mismo que hace la dictadura lo que sucede en Cuba nunca es culpa de la dictadura siempre es culpa de los yanquis o de los disidentes o de los detractores o de los malos cubanos nunca es culpa de la dictadura castrocomunista es la misma historia con el Micha ya me entendiste el Tiger y el Chulo tenían la opción de llamarlo a él mismo de llamar al Micha podían haberte llamado a ti Micha ¿por qué tú no lo llamaste a los dos y le dijiste oye ¿por qué tú no me llamas a mí para hablar con el Tiger? oye Tiger ¿por qué tú no me llamas a mí para hablar con el Chulo? ¿por qué tú no medias entre ellos dos Micha si tú eres tan bueno? ¿por qué tú no lo llamas a los dos y medias entre los dos directamente por privado no público por privado y solucionas el problema Ibai y lo arreglas tú o que tú eres María Teresa de Calcuta ¿ok? arreglalo tú a venir aquí a estarle echando la culpa a los youtubers a la gente que se dedica a hablar cosas en redes sociales hermano esto se hizo para uno expresarse y tú no eres nadie para decirme a mí que yo no critique lo que me dé la gana a mí que sea público seguro aparte de eso pero voy a decir en Spangli seguro usted no tiene moral para decirle nada a nadie aquí dile a tus consortes de profesión que no lo hagan público que se llamen por privado que por privado también se pueden llamar que se encierren en un cuarto oscuro se caigan a piñazo y que nadie se entere para que tú veas que nadie ha hablado de eso real mi hermano no eso no lo van a hacer eso no lo van a hacer porque les interesa además la polémica les interesa crear la expectativa les interesa todo este show el espectáculo claro que les interesa me arriesgo a decir me arriesgo a decir que estás tan apagado que tuviste que salir a decir eso para que la gente te viera otra vez porque usted no está tú no estás en nada no y vas a ganar y vas a ganar porque con esto es lo que está intentando es crear comentarios positivos no porque claro hay mucha gente que lo coge con la defensa guardia con la defensa baja con la guardia en baja ya me entendiste y entonces coño el micha es un chivato pero tiene razón el micha no tiene razón porque si el chulo y el tiger quisieran solucionar su problema en privado podían hacerlo lo hacen cuando le interesa cuando no le interesa cuando no le interesa ellos salen a las redes sociales y dicen tú me dices y yo te digo y crean expectativas y hacen números venden su película el tiger estaba enseñando en su canal de youtube que está facturando 30 mil dólares mensuales y el chulo está enseñando que estaba facturando 13 mil iba para 20 mil dólares mensuales o sea si le interesa la polémica el chulo estaba pagado el chulo estaba pagadísimo además y del chulo no se hablaba nada y esta polémica con el tiger le cuadra un montón al chulo porque el chulo ha vuelto a estar mira aquí estamos hablando de él ahora mismo en boca de de todo el mundo bro mira yo soy yo soy el vivo ejemplo de este tipo de cosas yo tuve una desavenencia con un rapero no es tan conocido pero alguna peli gente lo conoce y nadie se ha enterado porque no no le interesa a nadie no le interesa a nadie no le interesa a nadie resolvimos problemas cuadramos todo el lío que había de cuadrar y nadie se ha enterado porque no se había relajado este tipo de cosas cuando son de verdad de problemas de verdad se resuelven en privado y después nos vamos en donde quiera pero cuando es esto en público en primera todo youtuber o todo influencer como tú le quieras llamar puede reaccionarlo mi hermano y si no quieren que reaccione háganlo en privado y nadie se entera exacto exacto mi hermano pero bueno si lo que querías era un minutico de fama porque estás apagado por meterte a un problema que ni siquiera te interesa aquí está tu minuto de fama vamos vamos a continuar viendo el video que no se ha acabado claro están viendo buenos hombres ahí que ahorita lo que se hagan y no hay cráneo o sea todo el mundo está dale tú un boche un boche ya se ve los problemas se sabe cuando empieza y no cuando termina y usted le está echando candela y más candela y más candela una taca ahorita lo que sabe una noticia lo tengo en la cabeza ahorita sabe una noticia por el noticiero uno preso y otro muerto uno para el hospital y el otro eso es lo que están buscando hacer eso es fulano acá con vengano ciclano invita a hacer ese coño hacer caballero que locura eso es lo que le molesta realmente tú sabes lo que le molesta realmente a esta gente que nosotros los influencers posicionamos todo el contenido que ellos todo este contenido negativo que ellos generan nosotros lo tenemos posicionado en todas las cuentas de youtube cuando tú vas a buscar al micha seguro que te salen 30 videos del micha gritando 30 videos del micha haciendo mal a la cosa 30 videos de gente criticándolo antes de que te salga su música y ese es el dolor real que tiene que tiene esta gente oíste tuti ese es el dolor real yo te recomiendo micha hacer yo te recomiendo algo que para el nuevo año hacer hacer siéntate ten una conversación te voy a dar el mismo consejo que le di al punk siéntate adelante un espejo hacer y ten una conversación contigo mismo hacer y date cuenta que lo que tú estás hablando es tremenda mierda que no tiene ningún tipo de sentido lo que tú estás diciendo tú te escuchas cuando tú hablas tú te escuchas lo que tú hablas tú estás diciéndole que la gente son los que están tratando buscar un problema entre dos gentes que se están diciendo diez mil barbaridades públicamente tú estás loco que cosas eso cada vez que abres la boca en una red social que no sea para cantar tu música es para hablar mierda y para ensuciarte más y meterte más en el fango ya estás ya estás sucísimo con lo del tema Cuba vaya para no tocarte el tema otra vez que sabemos que eres un doble moral un descarado por esa parte y ahora te quieres hacer que tú quieres resolver un problema hacer si ellos se están cagando en la madre uno del otro públicamente mi hermano y nadie lo está mandando realmente nadie nadie los manda oye saludo Fringe no saludo bendiciones Antonio Rosselló mi hermano gracias por estar conectado con nosotros aquí en Tiffany Record TV y el yo activo aquí en la calentadera mi hermano gracias por estar activo aquí un día más Gerald Vergara salud bendiciones gracias por estar activo aquí con nosotros en Tiffany Record TV vamos a terminar de escuchar esto Agatiz que pena me da a mi el Dame a mi ver a mi a mi no 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 yo tenía que hacer yo te para hacer últimamente me felicito hacer porque estoy que voy a hacer mi hermano no me aguanto lo que digo lo que yo siento hacer Y de verdad que me estoy sintiendo Más con eso Ayer me metí toda la noche acostado Y ahí ya Y ahí me levanté y yo no pude más Y de verdad con el respeto El chulo, con el respeto del talle Ellos saben que soy capaz de faltarle Respeto a ninguno de los dos Pero no me gusta lo que yo estoy viendo Hacele porque no Hacele porque pasa ¿Me entiendes? Yo no tengo 10 años Yo sé que pasa porque las casualidades no están Escritas ¿Me entiendes? Las casualidades no están escritas Se encuentran en cualquier lado Una sobrina de trot Y va a haber una tragedia aquí Hacele de dos tipos talentosos Con una carrera, buscando plata Eso es lo que quieren todas las pines, loco Esto hacer ¿Qué para estar loco hacerle? ¿Qué es hacerle? ¿Qué mentira hacerle? Nosotros no estamos para eso hacerle Nosotros estamos para buscar dinero hacerle Estamos en el Yuma hacerle Una cantidad de gente que he visto en un bote de agua Con las medias por las rodillas Y caminan casi medio cojo Yo he visto eso de siempre hacerle Una cantidad de muertos por nadie Estamos aquí, ya sé, esto Está en el UCI, aquí, ya sé, esto En las ferias por Cuba, aquí, ya sé, esto Está lindo, aquí, ya sé Y nosotros somos artistas famosos Ahora va a salir uno No, que tú no eres famoso Bueno, popular No, que tú no eres popular Bueno, exitoso No, que tú no eres popular Él la verdad Uso hacerle Yo hacerle Yo veo cada cosa Yo hacerle Yo tenía que decirlo O sea Yo tenía que decir y se dijo No, no, no Y para él le está Para él le está metiendo lo último Para él, él está Él en su interior Él en su interior Él se cree Que él está correcto No, imagínate tú Es lo que me maravilla a mí de este personaje Yo supongo que él tiene que pensar Que está correcto Porque si él no lo piensa así Tú, mi hermano Está loco ¿Sabes? ¿Tú sabes qué es lo que yo creo? Dispara Lo que yo creo es que como él está tan apagado Ok ¿Verdad? Porque este problema en primera no tiene nada que ver con él Vamos a suponerte Él se está metiendo Él se está metiendo De adecuado Tú con una llamada Por privado A cada uno Tú decías todo esto que tú dijiste Entonces hacerlo público Es para que nosotros vengamos aquí ahora Te reaccionemos Y volverte a traer a la luz pública Pero tú mismo te estás embarcando Porque estás hablando ahí No tiene sentido No tiene No tiene sentido Ni tiene nada En absoluto Una vez más te repito El micha haciendo Haciendo el ridículo Sí Una vez más te repito Cada vez que abres la cámara De tu teléfono Para hacer algo como esto Te da un desmago Deberían de quitarle Deberían de quitarle el teléfono Diego Quítale el teléfono al micha Exactamente Lo mismo que hicieron con December Bueno cuando está El problema con esta ola Eso hay que hacértelo a ti Real mi hermano Saludos a Ale Marquette Activo con nosotros aquí En Tiffany Records TV En la calentadera Mi hermano Gracias por estar activo con nosotros Un día más Brother Oye Realmente Mi hermano Realmente Yo creo que deberían Deberían de quitarle el teléfono Tuti Brother Al micha Estamos de acuerdo En eso Misha Mírate Mírate tú mismo El ridículo tan grande Que tú estás haciendo Mírate Que yo creo que a fuerza De mirarte Ok Va Y te encuentras Como mismo se encontró Jacob Forever Cuando se Cuando se perdió Mira Mi hermano Esto es Mira Esto es Aquí esto no es nada personal Yo a ti no te conozco De ningún lado Y como yo no te conozco Que conste No no Vamos a dejarlo claro Porque Múch Espérate Antes que continúe Vamos a dejarlo claro Porque a veces las personas Piensan Que las críticas Que se hacen En este tipo de canales O de programas Son críticas Personales Yo realmente Yo no conozco al micha En persona Yo no tengo nada personal Contra el micha Yo estoy reaccionando A una Una de las tantas Figuras públicas De mi país Podemos llamarle Figura pública Tuti no Es una figura pública Es una figura pública No no Porque no faltará El que diga Como el digo Todo está pegado Todo está pegado Una figura pública Canta y anda Si no Se cree Si le dice Eso se lo cree Mira Como te digo Esto no es nada personal Si te lo quieres tomar A personal Es muy tu problema O sea Es muy tu problema Y muy tu maletín Pero no te estás Tú no te acabas de dar cuenta De que tú estás haciendo Ahora mismo Lo mismo que estás Criticando Real Mira Buen punto de vista Buen punto de vista No legila Mi negro No tiene sentido Tú estás haciendo Lo mismo Que están haciendo Los youtubers Desde tu esquina Tú trajiste A la luz pública Tú trajiste A la luz pública Un problema Que todo el mundo Sabe que sí Entonces tú quisiste Hacerte el cabrón Y hacerte un videíto Haciéndote Que tú apoyas A todo el mundo Él está predicando La moral El calzoncillo Exacto Cuágrale una pelea A los dos Hacer en un ring de bolseo En el patio de tu casa Como tú quieras Cuágrasela O un motel Va y un motel También le sirve Para que hagan un trigo Con la china Porque a lo mejor Así A lo mejor Es esto el problema Que el problema Que hay ahora mismo A lo mejor es ese A lo mejor se resuelve Así de fácil Y sencillo Oye Exacto Vamos a continuar